Es por ti que el destino me trajo hasta aquí Para bailar, bailar esta bachata mi amor Ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Quiere mi zero, come of time body nicht klar Gesicht wie ein Hollywood Star Laß es die heißeste Sommernacht sein Der Baki fabric nos Molokko mit Eis Nur tu und ich wir vergessen die Zeit Schwingst du die Hüften weiß jeder Bescheid Yeah, jede Bewegung es suavemente Rhythmus im Blut,��, lente Yo hoffe que me tiene arme tiende Ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer Mi sueño de mujer Bailar estaba chato Es lo que me desata Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar estaba chato Bailar estaba chato